Juan Manuel Policarpo Molle, el policía local de Calpe de 47 años, con dos hijos que falleció en la madrugada del domingo cuando trataba de socorrer a un conductor atrapado por el agua en una zona inundable. Será condecorado con la medalla de oro al mérito policial de la Generalitat Valenciana. Poli, como le llamaba a todo el mundo, ha sido una fatalidad. Ya veis, la familia está destrozada. Yo como alcaldesa, pues es un empleado mío. La policía local depende del ayuntamiento y es una pérdida terrible para todos, para el pueblo de Calpe en general, además una persona nacida en Calpe, todas sus familias de Calpe, y es algo que nunca debería pasar. Además, Araceli Poblador, subdelegada del gobierno en Alicante, ha indicado que propondrá para Policarpo Molle la medalla de oro de protección civil. Un día muy triste, un día muy difícil. Es difícil expresar con palabras lo que se siente. Dicen más los silencios que las palabras. Estamos aquí con la familia apoyando a un valiente, a un héroe, que no dudó en ningún momento de salvar a otra persona, que en su acto de servicio, en sus momentos de trabajo, se tiró por esa persona, bueno, pues con la fatalidad, porque lo que ha ocurrido ha sido una fatalidad. Y estamos aquí porque creo que, como ha dicho muy bien la alcaldesa antes, es momento de ver lo que hacen los cuerpos policiales por toda la ciudadanía. A veces no los vemos. La capilla ardiente del policía ha sido instalada en el Salón de Plenos Municipal de Calpe, dos horas antes de la concentración silenciosa de cinco minutos, mientras que el funeral por el policía local está previsto que se celebre esta jornada en la parroquia Virgen de las Nieves de esta misma localidad. Calpe también ha decretado que desde ayer las banderas ondeen a media hasta en todos los edificios municipales, que se coloque un crespón negro en señal de luto y la suspensión de todos los actos públicos organizados por el consistorio.